Muy buenas, muy buenos días, buenas tardes y buenas noches, estamos en otra review, otra nueva película que nos llegó de primera mano de Festival de Sitges 2017, estamos con Feliz Día de Tu Muerte, esta película actualmente, he llegado tarde de hacer la review, ya está en los cines, está en cartelera, la podéis ver, la vi yo hace, bueno, en Sitges la vi, pasa que he tenido Faena y no he podido hacer la de vivo antes, pero aquí tenéis por si alguien no la ha visto y quiere la ver y quiere una review de primera mano de nosotros, de Dino's Hunters, Feliz Día de Tu Muerte, os lo voy a resumir, bueno, os la voy a asemejar, a emparentar con otras películas, voy a hacer como el Día de la Marmota, la trama de Día de Marmota, luego también tendríais la de Al Filo de la Mañana, como semejantes a esta película, bueno, la trama es más o menos lo mismo, una persona que se le repite en bucle día tras día después de que la matan, me acuerdo, la matan, se reinicia el día, la matan, se reinicia el día, etcétera, 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 vale, y tiene que adivinar cómo solucionar este problema, es que pueda ser como, yo la Día de Marmota, no me acuerdo ya ni cómo era, sé que era de este tipo, pero Al Filo de la Mañana, de Tom Cruise, la tengo más reciente, por lo tanto, yo os puedo decir yo que es más o menos parecido, pero en vez de citaficción, 100% de robots y cosas raras, de Tom Cruise, es una chavala universitaria, de zona normal, de ciudad, vale, y la trama viene de allí, de acuerdo, entonces es más propensa, de acuerdo, al día a día, ¿no? Película divertida, película de suspense, película de terror, comedia, película festivalera, súper correcta a un festival de sitches, de acuerdo, de risas, de aplaudimientos, de tensión en todo momento, no dejar de ver la pantalla y eso es lo que uno alegra, ¿no? Que no pienses en otra cosa, no te disperses y mires la esquina, la araña, que está ahí colgada, no, no, te mantiene divertido, te mantiene entretenido a la pantalla y no para de pasar cosas, ¿no? Pese a que la trama no es nada innovadora, pero sí que nos trae unos personajes muy divertidos y la historia en sí también es divertida. Entonces, chicos, os lo recomiendo muchísimo, si aún no lo habéis visto, podéis ir a ver tranquilamente en el cine, os lo pasaréis muy bien, os lo dice el señor Tusa, para algunos, señor Xavi, para como me conocéis, de primera mano, de parte mía, os recomiendo muchísimo esta película, en el festival de sitches a mucha gente, a la mayoría, le gustó, se levantó, aplaudió, así que, ¿por qué no? Vosotros, tú que estás allí, probad e ir a ver al cine, ¿de acuerdo? Quien la haya visto ya, que me lo comente y quien no, ya lo sabe, os repito, recomendadísima, ir a ver a cines, os espero a vuestros comentarios, os espero a vuestro me gusta, vuestra compartición de, bueno, compartición de vídeo en publicaciones, en redes, etcétera, etcétera, no me quiero enrollar más, cojones, y nada, chicos, un fuerte abrazo y nos vemos en próximos vídeos, aquí en Zeus Hunters, ¡adiós!